La Universidad Tecnológica de Tabasco está lista para regresar en el mes de septiembre a clases presenciales en caso de que así lo determinen las autoridades educativas y sanitarias de la entidad, afirmó su rector Lenín Martínez Pérez. Señaló que esta institución educativa está lista para aplicar un modelo de educación híbrida, es decir, los alumnos tendrán clases presenciales y a distancia, esto luego del anuncio del gobernador Ana Augusto López Hernández de que hay la posibilidad de regresar a clases presenciales en el mes de septiembre en la entidad. Nosotros pensamos en un modelo híbrido, un modelo híbrido incluso de acuerdo a lo que yo escuchaba de ciudad gobernador, pues pudiera ser escalonado por etapas, creo que estamos abiertos a cualquier posibilidad en el sentido de que pudiéramos empezar a retomar un poco las actividades que tenemos, pero nuestro modelo principalmente sería híbrido, es decir, presencial y a distancia. Recordemos que los espacios tenemos que mantener la sana distancia de un metro y medio, dos metros y estamos ajustándolo a ese escenario, aunado a que ya conocemos el modelo a distancia, algunos chicos podrían seguir llevando sus clases en esa modalidad y abrir los espacios con números reducidos, de tal forma que en algún momento todos pudieran ir a la universidad aunque sea un día a la semana. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández. Gracias por ver el video.